qué onda gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos en un nuevo vídeo de zombies lo que tienen de fondo es el nuevo mod que acaban de sacar en productos y black ops 3 la verdad es que lo vi hoy en la mañana en un vídeo de un creador de contenido y dije bueno yo lo tengo en pc y dije voy a jugar un ratito me lo voy a instalar y la verdad encantado está muy muy pero muy verga el mod como pueden ver tienes progresión de ese nivel de nivel de tus armas y lo que me llamó la atención es que hay diferentes camuflajes para el pack a punch y también para las armas o sea te puedes equipar camuflajes en el mismo juego ya se podían black ops 3 de base pero agregaron como 10 camuflajes y todos están muy muy vergas obviamente tienes que subir de nivel las armas para que te los den pues está con madre la neta o sea el mod me parece increíble es compatible con la mayoría de mods y de gustos maps este y pues en lo personal creo yo que es una buena noticia que saquen este tipo de contenido este porque ahora como todo es un reciclaje constante pues ya sabrán cómo está la situación este otro otro a punto bueno otro tipo de mod que va a salir nuevo que ese también lo espero con ansias es el modo de no sé muy bien el nombre pero es como un mapa gigante como un battle royale pero de zombies entonces he visto el tráiler se los voy a dejar aquí abajo en la descripción y increíble increíble el tráiler la verdad es que lo que hace la comunidad en términos generales siempre siempre va a ser lo mejor porque pues porque la comunidad sabe lo que quiere o sea no no le des más vueltas a la a las cosas la comunidad sabe lo que le gusta sabe lo que quiere la otra comunidad lo que tienen los jugadores y ellos nos pueden hacer este tipo de contenido el mapa que también de fondo es la remasterización de pueblo de black ops 2 la verdad es que hay armas que no salían en el juego base o sea si tú descargas el modo no más el modo del pueblo no te salen esas armas que traigo como la msmc metal en la la balista me salen varias cosas también estuve probando en el king order totem y la verdad es que también ahí salen armas muy chidas sale una espada web una espada de obi-wan la espada de láser sale buen quino este yo lo personal siempre me han gustado los gustos siempre 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 desde word at war we a mí me parecían el mejor pinche de ese estrés y mejor modo de juego que ha existido no te puedes jugar gustó más es que es increíble la cantidad de infinita infinita de cosas que te puedes llegar a armar we o sea es es abrumador raza la verdad si ustedes tienen la oportunidad de comprarse un pc y tiene la oportunidad de comprarse la cops 3 de pc háganlo gente háganlo de verdad juéguense estas madres porque son otro pedo o sea de verdad otro pedo yo tenía mis amigos y jugaba los de world war y o sea imagínense si los de world war que son de hace 12 años están con madre ahora imagínense imagínense esto con los gráficos que están increíbles o sea en pc siempre ha sido el mejor lugar para jugar en todos los aspectos y más en los gráficos empecé los gráficos son son superiores o sea son son top top o sea increíble como está viendo de fondo el juego va muy bien va muy fluido obviamente lleva sus lagasos porque al ser un modo no está muy bien optimizado pero quien se fija en eso hoy cuando estás disfrutando de cosas como éstas este tenía mucho sin jugar pueblo de verdad con todos lo jugaba con mis amigos allá por el 2012 2013 y ahora que lo estoy jugando dije que buenos tiempos o sea sinceramente cuando tú llegas a jugar un gusto como estos se agradece se agradece demasiado porque te hace revivir muy buenos momentos también hay un mapa del bus lo que es transit creo que está remasterizado totalmente en black ops 3 así que dejen su like si quieren más contenido de esta índole la verdad es que a mí me gusta mucho jugar zombies o sea me encanta yo sé que esta partida es extremadamente larga pero yo quisiera comentarles es esto que le dé la oportunidad a los gustos más de black ops 3 la verdad es que yo y pongo la mano en el fuego y digo que es realmente el mejor modo que existe y ahora como les digo el mod este que va a salir en en octubre creo que es el de un bar r con un battle royal con zombies bien hecho porque la cagazón que nos van a dar el mod en warfare 3 nada que ver o sea imagínate combinar outbreak que fue un modo que nació muerto y con dmz que nació más muerto y quien va a querer eso en el papel lo que nos están intentando vender incluso me ha parecido muy interesante que este mod que están viendo de fondo si pueden apreciar en algunas en algunos lugares yo tiro las armas y se quedan en el suelo como rotando como dropeo entonces eso también le da mucha vida al juego porque porque por ejemplo tú jugando con amigos que me encantaría de verdad de verdad me encantaría jugar estos mapas con amigos tú puedes compartir dos armas también el pack a punch tiene 10 niveles o todos si no me acuerdo todos y tú tienes que ir subiendo y haciendo puntos para que tu arma mejor o sea era mucho juego muchísimo juego le da mejoras elementales a las armas hay diferentes bebidas este tenía unas nuevas que yo no sabía ni qué rollo y me las dieron de repente también me di cuenta que hay una mochilita que tú tiras al suelo se va a ver en el gameplay tienes al suelo y es como un led y tú lo vas cambiando que es munición quieres una bonificación quieres un pecajol y quieres un buen de fis o sea increíble increíble muy muy bueno muy muy bueno y esperemos que el siguiente br que van a sacar de zombies de la comunidad porque no estamos hablando del de el mundo en warfare 3 la rompa gente la rompa de verdad me encantaría me encantaría y obviamente lo vamos a tener en el canal así que voy a dejar el link del trailer que es una pinta increíble increíble la verdad y bueno espero les guste este gameplay no tengo nada más que comentarles al respecto la verdad los gustos más a mí me fascina como les digo y espero que les guste este contenido es una parte un poquito más larga la verdad es muy un poquito larga son 28 minutos pero creo que no tienen desperdicio rara si les gusta ponerse ahí a ver de repente ese tipo de contenido y así este no nos va a defraudar gracias por sus likes por los 304 suscriptores y la verdad es que aquí seguiremos dándole vamos a seguirle metiendo más variedad de zombies de otros juegos y nada gente espero les guste este gameplay yo me divertí mucho sinceramente andaba como el niño pequeño cuando yo juego gusto me siento muy muy bien y nada nos vemos en el siguiente vídeo dejen su like y su comentario para que esto se vaya viralizando porque la verdad lo merece lo merece no digo que mi vídeo merece la información que se viralice sobre pues lo que se viene en club duty black o tres hombres sinceramente gente denle una oportunidad porque es increíble lo que la gente y lo que la comunidad puede llegar a ser cosa que pues no la propia empresa ya no hace o sea bastante jodido el futuro que se avecina en club duty y sólo queda esto la verdad es que con esto tenemos o sea no hay que quejarnos la verdad y nada un like les digo un comentario se agradece mucho mucho y me ayuda a subir bastante porque así el algoritmo me recomienda y nada gente vemos en el siguiente vídeo adiós a a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!